¡Suscríbete! Quiero ver en tus lindos ojos una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres amor yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre mi corazón Si tú lo quieres amor yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre mi corazón Bésame y acarínciame Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión Y el calor de tu cuerpo El pulgor de tus labios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y acaríciame, que estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión Gracias.